1, 2, 1, 2, 3, 4 Hay una cosa que yo no sé Cuando te acercas, me haces sentir muy bien Algo me pasa, me suele suceder Cuando caminas, me haces enloque Y lo sabes bien Y lo sabes bien Y lo sabes bien Eres tan linda Fascina tu mirar Cuando me miras Y vienes hasta acá Algo me pasa Me suele suceder Cuando caminas Me haces enloquecer Y lo sabes bien 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 Gracias por ver el video.